Soy yo mami, Luis Vargas, el rey supremo mami, no te confundas chuchi. Te presento una bachata vieja como mi abuela y buena como está la vecina, el conde, el que más sabe de bachata. La mujer que no pide nada, recuerda, la mujer que no pide nada es la que realmente merece todo. ¡Viva la mujer! El mundo va a escuchar una bachata de novelas. Suena, rubia, la guitarra nace. Tienes un encanto que a cualquiera trastorna, por eso yo ando loco, ando loco de amor. Hasta de madrugada camino por tu barrio, ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. ¿Tú qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. ¿Tú qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano, porque temen que se lo ven raro. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en Batica yo te veré. Yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Yo te veré, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Un hombre enamorado es capaz de todo, de todo mi mami. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré. En el carro, en la casa y en el colmadón, el conde sigue a millón. Tengo muchos planes para amarte mi vida, y si algo no me falla, practico los demás. Al frente de tu casa pondré una tiendecita, solo con el pretexto de poderte mirar. Las cosas que tú compras, yo sé que tú me pagas con amor y algo más. Las cosas que tú compras, yo sé que tú me pagas con amor y algo más. Por las tardes me vuelvo carretero, y en una bicicleta te llevo, todas mis cartas de amor, todas mis cartas de amor. Para no marcharme tan ligero, tú me dices delante de tu viejo, no me sentinto señor, no me sentinto señor. Me voy a hacer el enfermo del corazón, para que el médico diga que si es verdad, que tengo un mal que solo se puede curar. Y así podré, y así podré curarme de este dolor, y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor. Bueno, la voy a seguir. Hasta el fin del mundo, no me importan las barreras que tenga que cruzar, no me importan los peligros, no me importa nada. Porque la amo, la amo con todas las fuerzas de mi corazón, y que digan por ahí que estoy loco me importa. Loco, soy un loco. El amor siempre será verdadero, falsos somos las personas, ¡viva el amor! Y se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando, yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado. Y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mí me había regalado. Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor. Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar, por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra la quiero ver. He puesto una restricción en contra de tu maldad. Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad. Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía. Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente, tú te vestías. Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor. Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor. Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar, por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra la quiero ver. Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador. Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador. Y te mówią una asesina que mata el amor. Y me salió una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador. Y tento envenenador. Y me salió una asesina que mata el amor. El Conde, El Conde, El Conde de San Francisco Yo no creo en nadie, yo no tengo amigos Yo dudo de todos, hasta de mí mismo Mis amigos son unos traicioneros Son amigos míos, si tengo dinero Pero si no tengo Me dan la espalda, se ríen de mí En mi propia cara Sufren cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre y en mi amada Porque ellas son mis dos amores Porque ellas son por quien yo vivo Si estoy enfermo, cuidan de mí Con mucho amor y con cariño Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre reza por mi vida Mi mujer de noche me aprieta Mi madre reza por mi vida Mi mujer de noche me aprieta Que Dios bendiga mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra Mi mujer de noche me aprieta Mi mujer de noche me aprieta Sufren cuando estoy alegre, se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie, solo en mi madre y en mi amada Porque ellas son mis dos amores, porque ellas son por quien yo vivo Si estoy enfermo cuidan de mi, con mucho amor y con cariño Mi madre me cuida y me abraza, mi mujer me mima y me besa Mi madre me cuida y me abraza, mi mujer me mima y me besa Mi madre reza por mi vida, mi mujer de noche me aprieta Mi madre reza por mi vida, mi mujer de noche me aprieta Que Dios bendiga, mis dos estreñas, porque yo vivo en nuestra tierra Que Dios bendiga, mis dos estrellas, porque yo vivo en nuestra tierra Que Dios bendiga, mis dos estrellas, porque yo vivo en nuestra tierra Me desayuno con bachata, como con bachata, ceno con bachata Y duermo con mi esposa Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie, no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor, menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, 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 que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie, no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor, menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, 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 que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Te presento una bachata vieja como mi abuela Y buena como está la vecina El Conde, el que más sabe de bachata Vengo de allá Vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé Y le entregué todo mi amor, toda la vida Que vivan todas, que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor y su calor Hacen sentir mi corazón amor profundo Vengo de allá, vengo de allá Y ahora me quieres tu familia Me trataron bien, me entregan el amor Esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ahora sí mi amor, te siento tranquila Ahora sí mi amor, te siento tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, te siento tranquila Ahora sí mi amor, te siento tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Y ahora sí mi amor, te siento tranquila Y ahora sí mi amor, te siento tranquila Y ahora sí mi amor, te siento tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina y ya llegó tu macho, el que te den Chame mi amor Mi corazón no tuvo culpa de tu mal camino Lucharon la culpa a tu familia Y ahora ellos se dieron cuenta de tu mal destino Vengo de allá, vengo de allá, no me importaron los peligros Puse la cartela, me comí la tierra Y ahora tengo a la mujer que me domina Ahora sí mi amor, que se te tranquila Ahora sí mi amor, que se te tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, que se te tranquila Ahora sí mi amor, que se te tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Mami, entra pa'ca, abre tu casa, cierra tu puerta, abre la ventana, abre la persiana Vuelve ahí, pasa pa' ti, vuelve ahí, pasa pa' ti, mi corazón, mi corazón Ahora si mi amor, que se te tranquila, ahora si mi amor, que se te tranquila De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que me muero de ganas por volverte a besar De rodillas te pido El conde poniendo las machatas más bonitas y completitas, no la corto para que la escuches enteritas Que ganas estoy pagando El haber traicionado El amor que me dabas por una locura, que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Y sin que te amargues, el tumba brillo Y sin que te amargues, que no te amargues, que no te amargues Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Música 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 El conde menos bla 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 y bachatas por pipa Música Dulce poder Música Música Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Y no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí Música Música Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar Música Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón Te di mi vida y mi corazón Música Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón Música Y por pensar en ti Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor Lo perdí Música 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 Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí Música Música Cómo puede ser que tú Te hayas dejado de amar Música Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón Música Música Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar Música Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón Música Música Yo te amé Música 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 El amor siempre será verdadero, falsos somos las personas, viva el amor Y sigue el chaval, sentimiento El conde poniendo las bachatas más bonitas y completitas, no la corto para que la escuches enteritas Tú me dices que siempre te molesta, que vive reprochándote y que tú no le contesta Ve y dile que ya tú no lo quieres, que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras, que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas, que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca, el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo, y el 911 de tu emergencia Dile a él que ya no moleste más Que yo soy el chaval Sentimiento Dile a él que tú a mí me adoras, que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas, que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca, que el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo, y el 911 de tu emergencia Dile a él que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca, que el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo, y el 911 de tu emergencia El Conde de San Francisco, soy serie 56 como tú y como los demás Sigue tu camino, yo seguiré en el mío Porque contigo no se vive, solo se sobrevive Sigue tu camino, yo seguiré en el mío El más grande misterio, tiene más secretos que tú Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón No hay de mi vida arrancarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida Sigue tu vida, yo seguiré la mía Porque el quitar de tu reloj ya no camina Sigue tu vida, yo sigo con la mía Porque el deseo no es amor Sigue tu vida, yo sigo con la mía Sigue tu vida, yo sigo con la mía Sigue tu camino, te invito a que no vuelvas Porque el seguir contigo Es como morir de frío Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte 24 horas yo le di a mi corazón, para de mi vida arrancarte 24 horas yo le di a mi corazón, para que intente olvidarte Porque la verdad es la mentira, jamás serán amigas Porque la verdad es la mentira, jamás serán amigas Sigue tu vida, yo seguiré la mía, porque el que está de tu reloj ya no camina Sigue tu vida, yo sigo con la mía, porque el deseo no es amor Sigue tu vida, yo sigo con la mía 24 horas al día, el conde en bachata, que alegría El amor siempre será verdadero, falsos somos las personas, viva el amor Mami, este es el gallín de otra vez Andrés Anto Hoy he venido a decirte, todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero, que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar, en tu corazón bonito Que yo le quiero adornar, ramas de arbolito Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero perder No me importa cómo ser, quiero que sea mi mujer No me importa cómo ser, quiero que sea mi mujer Aquí yo te llevaré, a un lugar del mundo escondido A donde caiga la lluvia, y moje tu piel de bendición Quiero que el sol que no alumbre, ilumine todo nuestro amor Que el viento que esté soplando, no bañe de vida corazón Por favor déjame entrar, en tu corazón bonito Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero perder No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer Durura, 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 durura Mami, aquí está el gallín de otra vez Mami, aquí está el gallín de otra vez Rafa Calderón, soy yo, soy yo Tú sabes no soy yo, digo yo A ti yo te entrego todo, todo lo que guardo aquí en mi sed Es que yo te quiero tanto, que sin ti no sé qué voy a hacer Por favor déjame entrar, en tu corazón bonito Que yo le quiero adornar, ramas de arbolitos Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero perder No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer Durura, 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 durura Al mundo vivo cantando, con mucha alegría corazón Y te seguiré esperando, porque sé que tú eres para mí Porque tú eres un ser divino, te llevo en mi mente Y por ti has comprendido, el quererte siempre Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero perder No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer Durura, 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 durura Ay, qué envidia Bachata mix para ti, el conde con los de allá y los de aquí Como un ave que muere, como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado, como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda, con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido Quiero a que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Música Música Y con el alma desnuda Con mi corazón roto Con mi corazón roto he venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay, Dios Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Oye Se soltó Teodoro Llegó el conde de San Francisco Y no te lo digo en broma Sin ofender a nadie Y sin maltratar el idioma Tú Cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería Al otro día Y ya van veinte corazón Y ya van veinte dulce amor Mami No me maltraten Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque mentiste corazón Porque mentiste dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Que tu casita se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve 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 Mami con tu papá Vuelve Morena Con tu papá Se soltó Se soltó Teodoro Vuelve Vuelve Con tu papá Vuelve Vuelve Con tu papá Vuelve Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa Mami Ven que te espero Vuelve Mami con tu papá Vuelve Morena Con tu papá Vuelve Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me añuñe Que me mime Vuelve Mami con tu papá Vuelve Morena Con tu papá Regresa Chula Con tu papá Vuelve Morena Con tu papá Vuelve Mami con tu papá Regresa Pronto Con tu papá 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 En el carro En la casa Y en el colmadón El conde sigue a millón Que difícil es tener A medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo el amanecer Quiero poder caminar Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viver juntos tú y yo el amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que la noche aparecería Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor El conde de San Francisco El que más sabe de bachata El, conde de San Francisco Llela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te amaré con la prisa y el tiempo, te daré mi completa alegría, sin pensar que ya es de noche o de día. Te presento una bachata vieja como mi abuela y buena como está la vecina. El conde, el que más sabe de bachata. Soy yo mami, Luis Vargas. El rey supremo mami, no te confundas chuchillo. Pícalo, pícalo, pícalo. El mundo va a escuchar una bachata de novela. Suena rubia, la guitarra nace. Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna. Por eso yo ando loco, ando loco de amor. Hasta de madrugada camino por tu barrio. Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano porque temen que se lo ven raro. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poder me arrestar, para poder me arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos. Porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en Batica, yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Un hombre enamorado es capaz de todo, de todo mi mami. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré. Ahora va a sonar la guitarra Lázaro. La americana. El conde, el conde, el conde de San Francisco. Machata de guerra, compadre. Pero de guerra de amor. Tengo muchos planes para amarte, mi vida. Y si alguno me falla, practico los demás. Al frente de tu casa pondré una tiendecita. Solo con el pretexto de poderte mirar. Las cosas que tú compres, te las doy con caricias. Yo sé que tú me pagas con amor y algo más. Las cosas que tú compres, te las doy con caricias. No sé que tú me pagas con caricias. No sé que tú me pagas con amor y algo más. Por las tardes me vuelvo carretero. Y en una bicicleta te llevo. Todas mis cartas de amor. Todas mis cartas de amor. Para no marchas con caricias. Para no marcharme tan ligero. Tú me diste delante de tu viejo. Tomé sentinto, señor. Tomé sentinto, señor. Te voy a hacer el enfermo del corazón. Para que el médico diga que sí es verdad. Que tengo un mal que solo se puede curar. Con una linda muchachita. Que vive allá en una casita. Y en la receta me ponga tu dirección. Y así podré, y así podré. Curarme de este dolor. Y dejaré, y dejaré. De ser un loco de amor. Y así podré, y así podré. Curarme de este dolor. Y dejaré, y dejaré. De ser un loco de amor. Bueno, la voy a seguir hasta el fin del mundo. No me importan las barreras que tenga que cruzar. No me importan los peligros. No me importa nada. Porque la amo. La amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y que digan por ahí que estoy loco me importa. Loco, soy un loco. Ja, 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 ja. Recuerda que nadie sabe más de bachata. Que el conde. El conde. El conde de San Francisco. No me. Que este es más chile otra vez. Como están. El bachatú, el bachatú. Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, que dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá, que grande es enamorarse así Si, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay mamá, qué hago yo en esta vida así Si, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue El conde, el conde, el conde de San Francisco Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay mi madre Qué grande es enamorarse así Na, 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 na Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Si, ay mi amigo Dígame usted, ay, ¿qué será de mí? Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré ¡Ay sí! ¡Ey, Martínez! ¡Tu camarón! Oye, oye, no soy DJ Simplemente el conde de San Francisco El que más sabe de bachata Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a las lunas Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame A ser el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Por primera vez Maestra Enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Ah, como soy Tu camarón El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Llévene a su apartamento Y dígame ¿Qué debo hacer? No olvides Que soy un niño Y es Mi primera vez Abuse Abuse De mi inocencia No importa Lo quiero hacer Usted Me ha enloquecido Maestra Enséñame Enseñame Cuando la vi Usted Mi corazón Particó Qué linda emoción Mi cuerpo Tembló Loco por sentirla Y hacerle el amor ¿Cómo será La primera vez Que se siente Que se siente Tocar el cuerpo De una mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo la quiero ver Por primera vez Por primera vez El amor Siempre será verdadero Falsos somos las personas Viva el amor Tu cacique Raulín El conde El conde El conde de San Francisco Esta noche Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto Este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré A ti En cuerpo y alma Yo te haré El amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo De amarte Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto Más las ganas Ay Quiero desnudarte Enterita Y explorar Tu cuerpo Entero Esta noche No se duerme Haremos locuras De amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos De amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Y yo Románticamente, ¿tú qué sigues? Esta noche será inolvidable, me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor de mil maneras, no desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas, ay Quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche El conde poniendo las bachatas más bonitas y completitas No la corto para que la escuches enteritas Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? 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 ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Que sobran las palabras ¡Qué lindo! ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Amor del alma, puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Soy el que más sabe de bachata, el conde de San Francisco Y soy serie 56, San Francisco de Macorís Oye, se soltó Teodoro Me duele el alma por esa ingrata Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de un humo me muero Que nadie llore y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Bebe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Bebe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Soy el hombre de tu vida En sintonía la bestia zarcera y junior gozadera Escuchando al conde toda la carretera El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Ya me muero más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Quien quiera que se le Yo no soy celoso El que quiera que se le El mundo critica Pero no mantiene El mundo critica Pero no mantiene a Dios Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Óyela, óyela Es al alma que llega Que se mueran de envidia y Dios Tú bien sabes mi amor Lo mucho que te he querido Y en mi vida Y en mi vida no existe nadie más Solo tú y solo tú Te voy a cuidar Te voy a cuidar Si cuidas de mí Si cuidas de mí Un amor para dos Nunca debe morir Nunca debe morir Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Y en mi vida más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Yo no muero de envidia Yo no soy celoso Yo no muero de envidia No me mortifico No maltrato mi vida Pensando que otro No la puede quitar Yo soy un macho de hombre Nadie puede inventar Yo me sé los truquitos Que la hacen feliz Cariño y amor Y eso no me falta a mí Cariño y amor Y eso no me falta a mí No, no, no Que no, que no Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Bachata, bachata, bachata Es lo mejor de hoy Te la dejo sonar entera Que así es mucho mejor Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero No, no, no No, no, no Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó No le importó Cuando la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay, no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro El conde, el conde, el conde de San Francisco ¿Y quién dijo que no? Es que soy yo El tumbadrío de nuevo Es Miguel de la Marre Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó No le importó Cuánto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que yo sufro No la puedo Perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Por eso que yo sufro No la puedo Perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Y yo no juego Con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos Son puros Cuando yo quiero Me entrego Ay sí, sí, sí Y no te escondo Lo que llevo dentro Sentimiento, guitarra Te presento una bachata Vieja como mi abuela Y buena como está la vecina El conde, el que más sabe de bachata El sentimiento de un hombre Que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente Levántame la frente Yo también te voy a hablar Disculpa Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Y atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener honor? Y se marchó Cuán cobarde Que destruye flores Sin sentir dolor Canto tan triste Canto tan triste Más de un cariño Más de un cariño Es un gran amor Entonces porque esta pena Entonces porque esta pena Entonces porque esta pena Entonces porque esta pena Sentimiento, guitarra Llora por mí Americana Llora mi dolor El gonde de San Francisco El que más sabe de bachata ¿Y ahora qué voy a hacer? Si este dolor consume mi alma Hice todo lo que pude Para detenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero ya es muy tarde Son cosas de ayer No entiendo No entiendo por qué En la vida Te ofreces las cosas Cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste Estando yo contigo Pregunto el motivo De tanta crueldad Tú sembraste la maldad En mi camino Y ahora es el destino Pa' tu dignidad Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga Que eres sin valor No eres la misma O tal vez mejor Pero es que ya Yo no quiero Sinceramente No puedo El primero Fue primero Y de segundo No quiero Pero es que ya Yo no quiero Prefiero serte sincero El primero Fue primero Y de segundo No quiero Compréndeme Por favor Que tú mataste Mi amor En la vida Todo es pasajero Menos el chofer El conde de San Francisco Mami Mami Ahí ven Mayimio otra vez Ando en San El valladú Y es la razón de mi alma Y de orgullo Y de orgullo me levanta Y de orgullo me levanta Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Una mujer Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza Mi amor Una mujer que me ha robado Todo Una mujer que destroza Mi amor Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Te enamoro y te enamoro Te digo palabras bellas Te enamoro y te enamoro Te digo palabras bellas Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Tú no me contestas nada Tú quieres que yo me muera Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Mami 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 El Conde de San Francisco El que más sabe de bachata Mi guitarra también llora Llora mami, llora Eres la mujer más linda 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 Tu alumbra mi corazón Mami, cuando tú me miras Tu alumbra mi corazón Mami, cuando tú me miras Mami querida, no me hagas sufrir Sabes que un día vas a ser para mí Mami querida, no me hagas sufrir Sabes que un día vas a ser para mí Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Ay, porque esa mujer está Bomba, bomba Ay, ay, mami Mami, mami Mi, 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 mi Mami, mi, 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 mí Mía, 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 salame. Y Oscar Sarani. Cuando esta bachata suena, se desempolvan recuerdos escondidos. Te lo digo yo, el conde de San Francisco. Yo sí sé de bachata. Y yo. A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor. Dicen que es la gloria, que es un don divino que lo impuso Dios. Y yo me pregunto si eso es tan hermoso. ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones. ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy, ¿por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor. Pero es que no puedo. No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño. No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Dulce poder Guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro ante la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy porque me traicionan Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Cuando la bachata es buena no se corta Se deja sonar entera porque la gente la espera El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Te recuerdo como la niña aquella de la escuela La que se creía la reina del salón La de ojitos, saltones y mirada traviesa La que dejó en mi alma la primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella de las tres La que me cortejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia La que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón Hoy recuerdo la niña aquella La que pasaba todas las materias La que me cortaba el quinto se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y es el de reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño y no me mientas No me quieras causar esa tristeza Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño y no me mientas No me quieras causar esa tristeza Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Me gusta eso 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 Yo te veo y no me lo creo, mira que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos, que se te reine de mi reino Te ves perfecta, me he dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza Te ves perfecta, me he dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza Princesa dime si aún quieres ser mi reina 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 Apúntame directo al corazón Dispara fríamente y a quemar ropa Te juro que me haces un favor La mujer que no pide nada Recuerda, la mujer que no pide nada Es la que realmente merece todo ¡Viva la mujer! El Conde de San Francisco Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente y a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Pensándolo mejor, ¿por qué morirme? Realmente, ¿cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero, quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza La corriente, me tiene miedo Soy el conde de San Francisco, serie 56 El que más sabe de bachata ¿Escuchaste? Sí Oye, se soltó Teodoro Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta, no duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo, morena Si no me puedes querer Dime qué va a hacer conmigo No sea mala mujer Dame la receta del olvido Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimiento Para ella El Conde El Conde El Conde de San Francisco Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Que dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo, así te amo Soy un pobre diablo, soy un pobre diablo Y así te amo, así te amo Soy un pobre diablo Dulce poder Recuerda que nadie sabe más de bachata Que el conde, el conde, el conde de San Francisco Tu amor de noche me llegó Y mi claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño es nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Besar la noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer Y yo Descansar Descansar La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que no eres todo para mí Que no eres todo para mí De noche sueño es nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que me atormenta sin piedad Y es que te quiero a mí Besar La noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer Envado aliento Mi rencor Y espero el día para jodiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer Enloquecer La noche Me hace volver Enloquecer 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 En la habitación En la sala Y hasta en la cocina Cuando suena esta bachata A todos le fascina Soy el que más sabe de bachata El Congo de San Francisco Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mi lo mismo me haría Ay que lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay que lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía El conde, el conde, el conde de San Francisco Música 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 Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena Música No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay que lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay que lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 Bachata, bachata, bachata Es lo mejor de hoy Te la dejo sonar entera Que así es mucho mejor El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Música Que linda Oye la Escalada Escalada que llega Música Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no como Casi no vivo Casi no duermo Tiene un cuerpecito Tan bonito, tan bonito Que parece un ángel Que vino del infinito Y tiene un color Tan divino, tan divino Gran diseñador Gran diseñador Quien te hizo, quien te hizo Y rompieron el patrón Con que hicieron tu persona Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra Como tú Bonita Coqueta Decente Y buena Bonita 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 Coqueta Coqueta Decente Decente Y buena Que lindo suena Mi guitarra Piel Canela Óyala Y Polito Dile a Pablo La Romana Que la oiga Esa alarma Que llega Y yo que juré No volverme a enamorar Retiro lo dicho No me gusta No me gusta quedar mal Yo que había jurado No volverme a enamorar Retiro lo dicho Pues no quiero quedar mal Y rompieron el patrón Con que hicieron tu persona Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra Como tú Bonita Coqueta Coqueta Con que hicieron tu persona Con que hicieron tu persona Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra Como tú Bonita Coqueta Coqueta Decente Y buena Bonita Coqueta Decente Y buena Bonita Con sentimiento El machín Mi mamá Antes La mujer no se ama Porque es bella Es bella Porque se ama Bachata mix Para ti El conde Con los de allá Y los de aquí Entiendo que mi corazón Muría Le dije Que no se fuera Ya Secando Sus ojos Bonito Lloraba Porque me iba a dejar Ahora Que te vas Me quedo Soy triste En esta ciudad Sé que siempre Me quisiste Si yo pudiera Saber Lo que mañana Pasará Si tu cariño No está En mí no hay Felicidad Si yo pudiera Saber Lo que mañana Pasará Si tu cariño No está En mí no hay Felicidad Si te va a dejar El color Y el recuerdo De tu amor Tanto que luché Por ti Mi amor Te va Te va Y me va Dejar Ahora Que te vas Me quedo Solo Y triste En esta Soledad Sé que siempre Me quisiste Si yo pudiera Saber Lo que mañana Pasará Si tu cariño No está En mí no hay Felicidad Ay, gurúxí, gurúxí Ah, gurúxí Ah, gurúxí Ah, gurúxí Mira Es una Para todo el mundo Digo Ay, gurúxí Ahora Que te vas Me quedo Soy triste En esta Soledad Sé que siempre No, gurúxí 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 Sabe de bachata. Cuando la bachata es buena, no se corta, se deja sonar entera, porque la gente la espera. Viene a decirte adiós, me voy a otra tierra, no sé cuál es mi rumbo, mi amor espérame. Allí te extrañaré, por lo que hemos vivido, verás que no te olvido, por lejos que yo esté. Y no tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer, se me pasan las horas. Aquí sufriendo, por no marcharme, por no dejarte sola. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola. Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consólame No tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer Se me pasan las horas, aquí sufriendo por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ay, 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 por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ay, mi amor, siempre te voy a recordar No importa la distancia Es tu príncipe otra vez Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consólame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer Se me pasan las horas, aquí sufriendo por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte sola, por no marcharme sin ti Por no dejarte sola, porque te quiero mi amor Por no dejarte sola, me hace falta tu calor Por no dejarte sola, ay me muero yo Por no dejarte sola, por no dejarte sola Por no dejarte sola Soy el que más sabe de bachata, el conde de San Francisco Y soy serie 56, San Francisco de Macorís Sentimiento, volviéndolo Me mandaron una carta mujer, y yo la recibí No la quise leer, porque allí comprendí Que tú me quedas infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir, pero hay algo que sé Que tú vivías por él, y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Si dibujaba tu figura entre el mar y la arena Si hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor, que un día de mí se fue Hoy volvió, y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida, no se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué me quieren así El conde, el conde, el conde de San Francisco El conde, el conde, el conde, el conde, el conde mirar tus ojos bien, si cuando se sienta de ti muy enamorado, nunca se te ocurra hacerle lo que a mi también, el dolor que un día de mi se fue, hoy volvió y yo no lo acepté, porque yo ahora puedo vencer el rencor con mi nuevo querer. El Conde de San Francisco pregunta, ¿dónde es que hay más personas solteras? Oh, en las redes, el Conde de San Francisco. Tienes tu derecho en tu vida, para hacer lo que tú decidas, si cariño yo te di de más, pero a tu corazón no pude amarrar, nunca quise tenerte a la fuerza, como un hombre me pude aguantar, tienes derecho a vivir y a volar, como un desahogo de que se pregunta. Dime que faltó, que yo no te di, que querías tú, más de mí. Dime que faltó, que yo no te di, que querías tú, más de mí. Dime que faltó, que yo no te di, que querías tú, más de mí. En mi vida no había descanso, estaba solo queriéndote a ti. Pensando como hacerte feliz, en esa tortura me olvidé de mí. Decidido a dejarte libre, por si era tu bella ilusión. Dime que faltó, que abrí, que abrí las puertas de mi corazón, y dije estas palabras, como un último adiós. Dime que faltó, que yo no te di, que querías tú, más de mí. Dime que faltó, que yo no te di, que querías tú, más de mí. Bachata, bachata y bachata, con el que más sabe, el conde de San Francisco. Bachata, bachata y bachata. Bachata, bachata y bachata. Bachata, bachata y bachata, bachata y bachata. Niña, de ojos azules, tú me enloqueces, ¿por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Música José Moreno, soy yo, Luis Miguel de la Madre. Música 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 Sí, no puedo negar que yo a ti te quiero, porque tú eres mi tesoro bañadero, cuando te veo me siento feliz. Música 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 Ay amor, quiero más que nadie en este mundo Ay amor, quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Por si te quiero ver, por ti te quiero ver Por ti te quiero ver conmigo Yo que te he sido un hombre tan bueno, ten compasión de mí por favor Regresa niña pronto a casa, poco a poco muero de amor Los niños me preguntan por ti, y a veces no sé ni qué decir Le he dicho que te ha ido de viaje, pronto volvería para ser feliz Ay amor, quiero más que nadie en este mundo Ay amor, quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez En verano, en otoño, en invierno y en primavera Escuchando al conde la semana entera Sentimiento Esto es lo que se llama una bachata de novela De Luis Vargas Para el mundo Pígame 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 Me duele el corazón de sufrir tanto Me duele el corazón porque se fue No puedo resistir, creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón me la recuerda La mesa del rincón que sola está Se va a estallar Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde estará Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Que duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Todo lo que se llama Una bachata de novela Una bachata fina Luis Vargas Sin aceite Ahora va a sonar La única guitarra Que tiene los ojos azules La americana Suena guitarra mía Solo ahí Para ti que no me creía No te asustes no Que soy yo Que solo yo me siento En este mundo Que solo yo estoy Sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena Me voy a morir Miren que sola está Miren que sola está La mesa del rincón Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Tamasquina Oiga como suena mi guitarra Sentimiento guitarra Sentimiento guitarra El home de poniendo Las bachatas más bonitas Y completitas No la corto Para que la escuches Enteritas Música Música Dices que no crees en el amor Duras no volverte a enamorar Que tienes herido el corazón Y un engaño más No podrás soportar Dices que en la vida No te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado Y te han pagado mal Tonto el que tu amor No supo valorar Déjame amarte Déjame amarte Y prometo darte el corazón Te doy si es preciso Hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Chocando otra vez Chocando otra vez Tienes miedo Tienes miedo de entregarte a mi Piensas que también te haré sufrir Y yo solo quiero verte sonreír Ábreme tus brazos Ábreme tus brazos Deja de temer Solo quiero amarte Hacerte mi mujer Pídeme una estrella Y te la daré Sueña que tu sueño Realidad yo haré Déjame amarte Déjame amarte Y prometo darte el corazón Te doy si es preciso Hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti El mundo de San Francisco El que más sabe de bachata